La oportunidad para Nico, le levanta la pelota, el desvío de Ayala es tiro de esquina para la escuadra, para la escuadra de Puma, señores, hay historia aquí, hay historia ahí, Dani Chanona, te escuchamos. Es que va Nico Castillo a estrellarse con el poste, pero Nahuel Guzmán contribuye a ello por la acción de la jugada, entonces Nahuel se voltea y le pide una disculpa y Nico le manotea. Nahuel dice, si yo nada más le estaba pidiendo disculpas y Nico reta a Nahuel Guzmán, ha llegado el árbitro a separarles. No, 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 me perdone ahí, Nahuel, la actitud de Nahuel no es de ninguna manera pedir disculpas, ahí ve que no tenía por qué ver, Nico está de espaldas. No, 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 no.